Hay una victoria ¿Eh? ¿Quién me has dado? Eh, una llave ¿Puedo abrir un cofre? ¿Puedo abrir un cofre? Vamos a abrir el cofre No, puede ir ¿Quién me puede tocar? ¿Gallion Heftech? Creo que lo va a hacer No, es que le vale Ah, sí que la tengo, tío ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No me desagraigan absoluto Era la única que me interesaba De todas las sesiones pasadas Perfecto Yo tengo script ahí, eh Hola Mirad, así termina ¿Eh? ¿Qué hace aquí en el blanco? Voy a hacer masajar No me desagraigan Sí, no me desagraigan